Llegué al planeta de los simios Mejor dicho, de los Atomic Samurai Hola, robotsito, ¿cómo estás, chico? Hola Hola Terrible ¿Adivina quién soy yo? Exacto Yo soy Tatsumaki Héroe clase S, rango 2 Simplemente épico Tornado también llamado, ojito con eso Solo tengo una habilidad Ni siquiera tengo ulti, pero mira lo que puedo hacer con mis manos Te digo, pelotocino, ven Así de simple ¿Viste? Hago eso Telequinesis, pa Simplemente épico Lo único malo es que se demora un poquito en cargar la habilidad Pero sí está bastante potente Ahora mismo solo puedo meter puñetes Y meter la primera habilidad Nada más Uh, ven para acá Se están peleando, pero además no poder Espérate, yo todavía me quiero ir, crack Ok, me llevo aquí a ir, perfecto Eso no me gustó para nada, pero bueno Pero esto sí te va a encantar, papu Esto sí, pum En la cabeza, loquito Pum, otra vez Me interesa Ya vamos a tener el ulti Bien Perfecto, porque hay bastante gente por aquí Y ¿sabes qué significa eso? Significa caos, destrucción Y pum De locos Me llevé una kill full fresquísima Pelotocino Pelotorrex Pum Pelotorrex ¿Qué dijiste? Tercera No le cayó mal, viejito Cuarta, cuarta, cuarta A alguien si le va a caer esto Supongo yo Pum Pelotocino Bien, le cayó Le vamos a quemar las células Le quemé las neuronas Pum Explosionó Opa, amiguito Vas a terminar muriendo con esto Pum Perfecto Le clavé la espada caliente Bien Pereció Segunda Pum Hola, Kosti ¿Cómo estás, tío? Saluditas Tacho, truco Tacho, truco Tacho, truco Pum Tacho, truco Dios mío Me lo cayó en ahí Pum Espada, truco Pum Tercer, truco Ay, ay, ay ¿Qué dijiste, crack? Pum Segunda No, no, no No, no Crack No Voy a meter No, no Bien, bien, bien Bien, bien Contraataque Primera habilidad Un poquito de cumbia sabrosa Pum Espérate, espérate, espérate Tranquilizaos Tranquil No, no Primera Bien Perfecto Bien, bien, bien Perfecto Hermanito No, esa segunda Si le caía Va a ser épico Pero lo que te va a caer Va a ser esto Pum Tacho Truco El mejor ataque del juego Nerfé en eso Es el mejor Te bajo un huevo de vida Ese Ay, hermano Eso está doliendo Eh, mi cuerpecito Me duele Fua Fua Bum A dormir Crack Uy, no me hice aquí Qué locura Hola, hermano Hola Hola Ok, el ulti Bien, bien, bien Se viene, se viene Se viene Hay un montón de personas por allá Cuidado Está todo el servidor Ojito que vamos a hacer la explosión De todos Bum Ah, el señor Agarré solo una De mala suerte Quiero agarrar a todos Aquí, cuarta habilidad Perfecto Aprovechamos el bug Bum Agarré a la chica Perfecto Le quemo las neuronas Bum Entré en su ser Y mira Todo explotó Épico Bien Me sirve Qué más hay por aquí Unos insanos peleando Ahora les voy a quemar Bien, agarré el pelo de hocino Y posiblemente lo voy a matar Esperemos que sí Sí, no, no lo quemé Bueno Segunda Bum Acabo con su vida Perfecto Uh, este insano no tiene vida Hola, crack Ok En serio Siempre fallo eso, hermano Soy una locura Ok Esto sí le cae Dime que le cae Bien, bien, bien Me interesa Bum Le clavé en el pecho Bum Quedo tostadísimo No pasos ni un minuto, güey O sea No mames Espérate Hola, buenas tardes Hola, hermano ¿Cómo estás, tío? Primer habilidad Rrrrrrrr ese tipo atacó más lag, como el que yo para arriba, para abajo, para el costado tengo así, la cámara de muerte mira, mira, mira ay, 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 a ver, a ver contraataque, dios mío kioto, dios mío tercera, dios mío toma esto estoy a un pixel de vida, pero no pasa ay, 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 arre atraparé a ese desgraciado cueste lo que cueste ay, ay, ay arre, chico aquí me vas a matar, crack se lo jaló adiós, hermanos, cuídense saluditos, la realeza un pelado hola saludos, hermanito te quedaste smugueadísimo no pasa nada, yo te regalo a 4k, vas fluido a 60 fps HDR de locos tacho truco espérate, espérate contraataque al suelo a ver, si lo agarro si soy capaz en serio la puna la tengo cargada déjenme, por dios no, no, no sigue vivo ¿cómo sigue vivo? contraataque ay, ay, ay pum ahí está con el finish incluido se salió del servidor ay, 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 ay déjenme, hermano eso no no, no se puede no, no, no puede ser no puede ser loquito estoy muriendo espérate adiós, crack ¿cómo? jamás no le caí a esa primera, tío pum te la comes, crack para allá para el costado asícito ahí está viste ese que yo todo ese que estoy mejor no, no, no hasta el servidor se ríe toma esto no déjame, papu no no seas un pájaro ay, 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 ay voy a matarlos no, no, no no, no mi cuerpo perfecto ah, ah, ah ahí está ahí está no, no no, ahí era no, era mi puerta ah, ahí está la agarré ah GG's uy, el diablo mi loco el diablo el, el literal diablo loco la parca ay, ay, ay mi cuerpito ya me metieron el scabby oh, ok ala, bien que comience la batalla con estilo lo bueno es que morí con estilo simplemente eso te diré el diablo mi loco estoy peleando con el diablo viste con el bate que me regaló mi abuelo en el año 1997 para enfrentarme al diablo claro que sí soy el más perrón aquí mira, mira ah, no sus poderes psíquicos loco hey tranquilidad loco allá pum uy, uy, uy cuidado el diablo está descontrolado ojito cuidado qué, qué, qué no, no vino su chacal vino sonic espérate hey cuidado no qué evites no, no los poderes psíquicos man voy a matar simplemente y épicamente con tatsumaki mira esto ya está tatsumaki por aquí pum me la coloco perfecto y adivina qué tatsumaki solo tiene una habilidad solo tengo la capacidad de meter golpes básicos y una habilidad así que va a estar complicadito pero lo voy a lograr claro que sí se viene con elegancia la tefrancia rival rival color amarillo polito azul perfecto analizadísimo lo tenemos en la mira rip no ven para acá crack yo soy tatsumaki yo te puedo atraer con mi poder psíquico ah ah terrible opa hermano los dos somos tatsumaki ya esto va a ser más balanceado ahora sí a ver ahora la cuestión es insertar los golpes básicos y así hacemos la mayor cantidad de daño para ganar pero para eso ojito que él también tiene sus ataques ven para acá crack y ahora espérate que el tipo también va a meter su habilidad así que ojito uy 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 eso me lo voy a comer no 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 uy eso yo loco no me digas que no ok bien 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 es una pelea algo extraña y nunca antes he visto en los campos ¿sabes por qué? porque es un personaje nuevo wow epa hermano ¿dónde vas? al suelo ven para acá crack ahora sí es una locura la primera es bastante divertida literalmente lo jalas y es bastante god epa brother te voy a hacer una jugadita bastante maquiavélica así mira 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 wow te vas así y voy a esperar un toque que te levantes y voy a hacer lo mismo pero con la diferencia que voy a meter algo especial pero espérate te estás cubriendo mucho hermano ok bien hacemos así y dijiste me fui bueno si te fuiste entonces ok cuidado hermano tranquilidad ripsito espérate 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 ok bien la vida del insano está bajando poco a poco pero bueno está bajando es lo bueno que me cargue la primera y se le inserto de una a ver estoy esperando y a ver espérate lo tengo que la mira ven para acá crack perfecto le quiero pisar no lo pisé viste ese combito god espérate ay diolí la jugada crack no espérate espérate que me va a hacer la remonta épica me golpeé la cabeza de una manera intensa quiero terminar matándolo con la primera habilidad con elegancia claro que si pero necesito que se deje de cubrir y eso es un poquito difícil te comento porque el tipo va a estar presionando F ok ya listo a dormir crack uh quedó tiesísimo perfecto lo matamos una vez ahora queda otra vez hola hermano como estas hey 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 a quien le querías meter tu poder hermanito yo también soy tatsumaki ojito a ver tengo una bomba estoy viendo que vas a hacer algo mentira te hago así bueno bueno lo matamos lo matamos